¿Quién, quién? ¿Por qué de esta subjetividad? ¿Qué tal, Maxi? No sé si estás al aire. ¿Me voy a escucharnos? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo estás, Fran? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Antes que nada, para que escuchen un poco, a ver si reconoces la cortina que tenemos de fondo. A ver. ¡Ahora sí que tú lo tengamos con el... ¡Las, 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 con el... Esa canción que es... ¡Ah! La Reina dice... ¿Quién es esa canción? Esa canción... Bueno, es esta canción de... De Rita Pavone... ¡Claro! ...de la Nueve Reina. Sí. ¡Exacto! ¡Exacto! Que pertenece a este... A este... A este ranking. En realidad es un... Una votación, el top, top 100. Y aparece en el puesto número 10. Nueve Reina, con 80 votos. Sí. Ahora que lo decís, recuerdo. El guiño que tiene dentro de la película. Porque tiene un sentido la inclusión de la canción de Rita Pavone. Pero bueno, no nos vamos ahí por las ramas. Este... Sí. El... El... El motivo que nos convoca hoy, Fran, y... La audiencia es el... El ranking de las 100 grandes películas de la historia del cine nacional. Elaboradas por estas tres prestigiosas revistas de crítica del cine. Y dado a conocer con motivo del festival número 37. Internacional de Cine de Mar del Plata. Que tuvo lugar la pasada semana. Sí. Obviamente vamos a opinar desde... Una cuestión más de color. Obviamente todo esto, como decíamos siempre, es más de opinión. Y es como los premios. Depende quién lo haga. Y tiene todo el derecho a opinar los demás. Uno podría decir que la mejor película es... No sé... Nueve Reinas. O podría ser la que fuera. O rápido, furioso, o en esta Argentina. Pero no importa. Por eso lo que sea. Y tendría todo el derecho porque uno lo realiza. Está perfecto. Pero desde... Pero partiendo del punto de vista que uno opina desde el color. Vamos a opinar desde acá y decir qué nos parece este ranking. Dale. Claro. Lo que ocurre, como bien decís Fran. Todos los rankings tienen esta cuestión subjetiva. A nosotros los críticos nos encanta hacer rankings. ¿No? Y me incluyo. Pero tienen esa visión particularísima y personal de quien los elabora. Entiendo, bueno, que acá hay un nutrido grupo de votantes. Y hay una resultante final que se inclina por la cantidad de votos. Es algo obvio lo que digo. Pero los rankings tienen eso. Y dividen las aguas porque es absolutamente subjetivo y nadie tiene la verdad. Lo que sí cabe decir, y esto vale la aclaración, que este ranking es, digamos, una mejora, una actualización de lo que se hizo en el año 2000. Impulsado por el Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a ir desandando algunos títulos. Pero yo lo que entiendo es que hay una fuerte presencia, digamos, de las nuevas generaciones votando. Por eso me parece que hay una permanencia y una importancia del cine contemporáneo por sobre el cine clásico. Porque habla también de la franja etaria que está votando. Y que, bueno, quizás en la memoria tenemos más fresca y más presente las películas que se han posicionado como fundamentales en su tiempo durante las últimas tres décadas. Y con la importancia que tiene para lo que fue el cine nacional, el nuevo cine argentino surgió a mediados de los 90, ¿no? Y todo el camino que iluminó a las nuevas camadas de realizadores y realizadoras del nuevo milenio. Está bueno aclarar que no es, dentro de lo que voy a decir, pero no tiene que ver con cantidad de ventas de entrada ni con cantidad de galardones. No. Una votación y punto. Como pasa con el mejor jugador de la gancha. Que uno dice, mira, jugó mejor Messi. Y en realidad la gente para ahí vota y vota al arquero o vota a un defensor. Y tiene que ver con quién vota a la gente. No, pero claro, pero con una salvedad, Fran. Acá no está votando la gente, no está votando el público. Están votando especialistas, gente del ámbito del cine. Con lo cual entiendo que hay un especial conocimiento a la hora de emitir ese voto para reconocer cuáles son las películas que tienen valor histórico, cultural, político, estético. Hay una serie de rasgos, bueno, que inclina obviamente la vara hacia un listado que tiene una fuerte presencia de cine vanguardista por sobre el comercial, podemos decir. Bueno, me sorprende, ya empezando a desandar, me sorprende el top ten que no tenga películas como, bueno, de la Carrosa, como la Especial. Se me ocurren, veo el top ten y la única que yo conozco, de hecho, la única que yo creo que vi del top ten es La Ciénaga, perdón, Nueve Reinas, que justamente empezamos con esa, con la música de esa película. Y después el resto, algunos que por ahí conozco de nombre, pero, está bien, no soy un especialista ni un crítico, pero sorprende un poco que no haya películas de mayor reconocimiento mediático, tal vez. Sí, a mí lo de la historia oficial me resulta muy difícil de entender que haya quedado tan abajo una película, más allá del galardón, ¿no? del premio Oscar a la mejor película internacional, pero me parece que lo que dice acerca de nuestra historia y cómo posicionó a nuestro cine como viviera internacionalmente luego de los años haciagos de la dictadura militar, me parece que tiene, otra vez, hablando de los componentes culturales, históricos, sociales, tiene un poder y un valor inmenso. Lo de Nueve Reinas lo entiendo, que la mencionaste, la película de Fabián Bielinski, un director con una carrera brevísima, porque falleció prematuramente, pero muy intensa, y que empezó también fue, digamos, la piedra angular de nuestro cine en el nuevo siglo, ¿no? Entiendo lo de Martel, una grandísima realizadora que queda primera con la Ciénaga, una mujer que se posiciona, creo que después de María Luisa Bemberg, como la directora de cine nacional más importante de toda la historia de nuestra industria, y bueno, decime. No sé si me faltó verla en un lado, pero no la vi con María Luisa Bemberg, que tiene varias películas muy conocidas. No sé si la parece. Camila. Está en la lista con Camila, María Luisa. Ah, pero es bastante bajo, ¿no? No sé en qué puesto quedó. Ah, bien. Pero quedó abajo, sí. Sí, pero está pegando a la carroza, por ejemplo, está en el puesto 16, me llama la atención. No está mal, no está mal, no está mal. Mirá que tenemos una historia profusa en nuestro cine. En un puesto 16, para una película como Esperando la carroza, no está mal, una película costumbrista que marcó un tiempo, marcó una forma de hacer cine que quizás ahora se puede ver un poco obsoleta o pasada de moda. Por eso creo que hay películas que envejecen mejor que otras. A mí lo que me sorprende es no encontrar en la lista, hasta bien entrado el listado, propiamente dicho, son películas clásicas, ¿viste? La primera película, creo, anterior a 1955, es Las aguas bajanturbias, de Hugo del Carril. Y hay muchos cine clásicos, como el cine de Mario Sofici, el cine de Luis Zavzlowski, el cine de Luis César Amadori, el cine de Daniel Tiner, el cine de Manuel Romero. Me parece que no nos tenemos que olvidar, ¿sí?, de esa época de gloria, de esa época de oro, de nuestro cine nacional en blanco y negro. No todo es, digamos, de los últimos 30 años, ¿no? Y hay una presencia muy importante, también creo, en lo que fue la primera gran camada, el primer nuevo cine en Los alboles de los 60, ¿no?, con Leonardo Fabio y compañía. Que tiene varias películas. Y ahora mirando, la encontré a Camila, a Camila está en el puesto 23. Claro. Un poco de la punta, de los primeros puestos. Sí. Pero, tal vez, como me llama alguna atención, sobre todo teniendo en cuenta que, como decíamos al principio, que tiene que ver con votación de críticos, que conoce mucho de la historia de cine argentino. Yo creo que sí, pero, te digo, nos podríamos pasar toda la tarde intercambiando ideas y vamos a recurrir en lo mismo. Me parece que a esto se presta la subjetividad de este tipo de votos y de este tipo de conteos que no van a conformar a todo el mundo. De manera que, entiendo, dejan ver una tendencia de lo que los críticos y el ámbito cinematográfico de hoy, integrado por directores, por actores, por guionistas, entiende que es lo más relevante. Bueno, como también nosotros quienes hacemos crítica emitimos una mirada sobre una película, y es una entre tantas posibles y no es más válida que ninguna otra. Pero los listados tienen eso y, como bien dijiste en algún momento de la charla, Fran, tampoco ni los listados ni los premios colocan en justo valor el legado de una película, en la historia. Digamos, me parece que con el tiempo en la distancia podemos juzgar la prevalencia de algunas películas mucho mejor. Y quizás todavía, dentro de 20 años, se puede evaluar mucho mejor lo que es el cine de Martel en estos días. ¿Te das cuenta? Yo no sé cómo quedó, por ejemplo, El secreto de sus ojos. Si lo tenés por ahí, me da curiosidad. No la logré encontrar. ¿No? ¿No quedó? Creo que estaba, en algún momento creo que la vi. No la puedo ver ahora, no la encuentro. Pero creo que quedó bastante abajo. En mi caso, aventurándome, yo creo que el secreto de sus ojos estaría en mi top ten. Estaría también, bueno, ante Camila, estaría Daniela La Rosa. Nueve Reinas, tal vez, también estaría. Sí. No hay duda. A mí me pasa que en el cine nacional me logré amigar con el cine nacional no hace mucho. Creo que también cuando logró despegarse o de alguna manera lograr ampliar la temática, más allá de que me parece importante la temática de la dictadura, cuando no solo habló de eso, de ese maravillero, que tuvo un momento que tal vez unificó el tema. Que también era muy importante, no digo que no. Sí. Bueno, ha habido un revisionismo muy valioso. Está la película, ahora se me va el nombre, de Carlos Echeverría, con guión de Osvaldo Bayer, que está en el puesto número nueve. Lo tenés ahí para leérmelo. ¿Cómo? te digo que el puesto nueve es Silvia Pietro. No, Juan, o lo que pudo haber sucedido. Está puesto número ocho, número, por ahí. Número siete. Número siete. Bueno, Silvia Pietro, mira, para no mezclar, termino con la idea. A mí me sorprendió que esté tan arriba esa película. Una película documental que reflexiona sobre hechos de la dictadura, ¿no? Con el tema del antisemitismo, pero ha habido un cine revisionista como Garay Olimpo de Marco Bechis, una gran película que creo que debe estar en el listado, que han aprendido a reflexionar sobre un tema trillado haciendo, digamos, un abordaje favorecedor a lo que fue para nuestro pueblo cerrar heridas y no temer hablar sobre ese pasado tan nefasto. Y consumimos cine de gran calidad gracias a ello. Después, como vos bien decís, hay otros ejemplos que ampliaron la propuesta, como Silvia Prieto de Martín Reckman, que es una de las películas fundamentales del nuevo cine argentino, como Pizza Birrafaso de Caetano. Caetano es una figura muy importante. También Benjamín Neistat con Rojo o Mariano Ginás con La Flor. Hay mentes brillantes que se han posicionado a lo largo de la última década y que han renovado el canon de nuestro cine nacional claramente. ¿Te interrumpo? Bueno, porque estaba viendo que es cierto, como me contabas, está en el puesto 32, ¿sí es? Ah, mira. Es un puesto intermedio, un puesto intermedio, casi en la mitad. Pero antes de echar, nos está acabando el tiempo, se le hagan un discurso que esté con nosotros, con ese metabóxico Rango Pi. Por favor. A vos, a ver, esto para ahí, volvemos a la subjetividad. ¿Cuáles tres películas que vos, no digo top 10 porque me parece mucho, pero sí tres o cuatro películas que vos crees que no pueden faltar en un ranking que harías vos en tu revista para que lo estudies en este arte? Sí, bueno, tendríamos que hacer este ranking también, qué sé yo, dentro de 10 o 20 años y por ahí incluiríamos a 1985, que es la excelentísima película de Santiago Mitre, que es un cineasta con enorme proyección, ¿no? Pero hoy en día, si tuviera que elegir tres o cuatro para mi revista para Siete Artes, ah, tres o cuatro es poco, pero bueno, voy a ir por época. Mirá, me parece que la historia oficial no puede faltar, me parece que de lo que fue la primera oleada del nuevo cine argentino, Crónica de un niño solo tiene que estar, me parece que de la prolífica cantera surgida en los años 90, creo que Pizzabirri Faso es un antes y un después en lo que fue esa vanguardia para nuestro cine. Está faltando, ¿cómo? Peloz, una película bastante polémica que no la vi acá, Tango Peloz, que fue en su época. Muy polémica, lo que pasa que fue polémica, fue bastante criticada la adaptación que hizo Piñeiro de la historia de Tanguito. Está hablando de historia. Sí, y bueno, una más que te podría decir, déjame pensar, ¿alguna de los últimos años? No, yo me iba a ir más para atrás, me iba a ir más para atrás, mira, estaba pensando en la adaptación que hizo Sofici de Marco Denevi de Rosaura a las 10, ¿alguna de los últimos años? Bueno, qué sé yo, puedo caer en la obviedad diciendo el secreto de sus ojos, yo creo que el cine de Campanella es un insoslayable de los últimos 20 años en nuestra industria. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, nos quedaremos como siempre muchísimo tiempo hablando con vos, Maxi, director de esta sesión. Gracias. Como siempre, y te agradezco mucho esta entrevista y ojalá pronto podamos volver a encontrarnos en el aire. Dale, espero ese reencuentro pronto y muchas gracias, al contrario, Fran y equipo, el agradecido soy yo por convocarme para emitir mi mirada. Tenemos mucho cine argentino del bueno para disfrutar, así que ojalá esta lista les avive las ganas de consumir películas de aquí y de allá de todos los tiempos, clásicos, vanguardistas y el nuevo cine también, hay de todo, es cuestión de meterse y enchufarse a descubrir. La información está a un clic de distancia y tenemos un cine para valorar como la gran potencia mundial que somos. Así que bueno, espero que sirva para ello. Mando un abrazo enorme a todos por allí. Gracias. Te mando un fuerte abrazo y además que cuyo un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Gracias.